Hola a todos, todos programamos, no necesitamos ser alguien que ya no sea colectivo, programamos cómo hacer el proyecto de vida, programamos cómo lo vamos a poner en los zapatos, cómo lo vamos a poner en el contador, básicamente es el tema. Hoy vamos a programar nuestra biblioteca con ayuda de...